Mientras las órdenes para completar el muro fronterizo y retirarle fondos federales a la ciudad de Santuario han atrapado la atención de muchos, un pequeño párrafo en los documentos que firmó ayer el presidente Trump podría cambiar la vida de millones. El párrafo define cuáles son las nuevas prioridades para deportar a un indocumentado y son mucho más amplias que las que seguía el gobierno de Obama. No sólo quienes hayan sido convictos de crímenes serán deportados, ahora también serán prioridad aquellos que simplemente han sido acusados. También quienes hayan mentido a agencias del gobierno y cometido fraude, aquellos que hayan abusado de beneficios públicos, quienes tengan orden de deportación y aquellos que a criterio de inmigración constituyan una amenaza para la seguridad pública. No estamos de acuerdo con ese tipo de prioridad. Abogados de inmigración dicen que la orden le da a los agentes federales mucha flexibilidad para decidir a quién deportar. Estas prioridades son demasiado y bastante amplias, básicamente incluye a todo el mundo que es inmigrante. Una cosa es la orden ejecutiva, otra su implementación. La gran pregunta es cómo estas nuevas prioridades de deportación van a ser implementadas y con cuánta fuerza. Eso todavía no se sabe, pero quienes defienden a los inmigrantes por las dudas se preparan para lo peor. El centro legal de la raza en Oakland, California, se alista para un aumento de casos y dice que pase lo que pase, los indocumentados tienen derecho bajo la constitución. Tienen el derecho de mantenerse callados, así que no hay que decirle absolutamente nada de inmigración. Poco consuelo para una comunidad que ahora tiene más miedo que antes. Claro que sí da miedo porque nosotros somos trabajadores, no somos ni rateros, ni asesinos, ni nada de lo que él está diciendo, ¿verdad? En Oakland, California, Luis Mejid, Univisión.